Va va va, yo 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 papro directo de la banqueta y para el barrio No somos mercenarios No soy mercenario pues solo hablo con palabras No me importa nada no, son abracadabra Ustedes no son magia para detenerme Mejor vayanse de aquí, impertiles Que despüedo germino en mis plantas Son de marihuana no No son de nada, hoy van a ser de opio pero nadie se los va a fumar Obvio los derrito y los dejo sobios sobre el sobre Después los hago y que se vayan pa' otro lado Quieren fumar wax invertebrados y no necesitan huesos pa' decir de lo que hablo Sentirán vergazos a la manera que me elevo Pues soy la marea que un día se llevará al viento Perros, son los rayos y torpedos Algunos me dijeron que estoy loco y les dije huevos Diferente manera como lo hago con el válido rifándose sobre las bases Un freestyle clásico y de moverlo de forma trágico Trágico y hago que se vayan de aquí de forma rápida Inhospital, se quedan inhospital en la sala de espera y sin órbita La órbita se mueve y diferente Solo espero que la paz se me agarre y como la mueve La marea es la que hace y sube leve Las cruces nadie la hago, entonces yo las invierto pues No creo en Dios, pero aún así es mi ancestro Yo lo creo, o por lo menos no digo Él lo derrito si no es Dios, no me importa Soy ateo agnóstico Necha alguna vez dijo que él murió Pero yo no le hice caso porque yo maté Le quité su corazón y no dijo nada Su alma se fue y alguien no la acompañaba Con la raya que se meten pero nadie aguanta nada Y solo dicen perico pero nada improvisada Quieren ganarme pero la metafetamina sale cara Tanto que el foco no se les prende Puta madre la mente se va de occidente a costa oeste No hagan lo que hagan, no importa lo que cueste Nadie me saca de este ángulo sin abu Voy a matarlos pues le quito su habitáculo A obstáculos que dirían de esta forma tan deástica La hace forma de rimas drásticas De forma de rimas drásticas Fuiste el de la baqueta como dije yo Algo que salió en corto y es Rimpado el pollo en la grabación putos Chingo a su madre Chingo a su madre